¿Qué jueguito se juega en Hanukkah? Sevivon. Sevivon. ¿Qué hay? ¿Qué está escrito en el Sevivon? Cuatro letras. ¿Cuáles son las letras? Nes, milagro. Gadol, grande. Ayah, sucedió. Fuera de Israel se dice Ayah, Shamm. Porque fuera de Israel decimos el milagro fue aquí en Israel. Y el Sevivon acá se pone Nes, Gadol, Ayah, Po. ¿Entendieron? Hay cuatro letras. O con la P al final o con la Shin. Ahora, ¿hay algún valor numérico con dijimos que Hanukkah tiene que ver con el Mashia? A ver, vamos a ver. Nes, Gadol, Ayah, Yama. ¿Está bien? Primero vamos a ver la palabra Mashia. ¿Cuánto suma Mashia? ¿Saben? Ahí tiene siempre la... Mem suma cuarenta. ¿Está bien? La Shin trescientos. La Ion diez y la Jef ocho. O sea que suma tres cincuenta y ocho. ¿Está bien hasta acá? Ah, bueno, Mashia, tres cincuenta y ocho. Yo está bien. ¿Y el Sevivon? ¿Qué letras tiene el Sevivon? Nes, Gadol, Ayah, Yama. Voy a verlas. ¿Está bien? La Lune. Cincuenta. La Gimel. Tres. La Hei. Y la Shin. A ver, vamos a ver. La Shin son trescientos, ¿no? Tres cincuenta y ocho. Muy bien. Cinco. Tres y cincuenta. También tres cincuenta y ocho. ¿Entendían la Gematria? Voy de nuevo. Rápida. Mashia se relaciona con Hanukkah en que esta fue la luz y Hanukkah es la luz. Mashia, con Hanukkah lo vemos porque encendemos siete, ocho velas en Hanukkah. Es lindo. Y el valor numérico de Mashia y el valor numérico de las letras de la Pirinola, ¿está bien? También suma trescientos cincuenta y uno. ¿Se entendió? Gracias.